Discripción Sino de mis dos sobrinos Parecen totalmente felices En la pareja perfecta Una situación por demás Desastrosa, amigo calvo Yo me he casado cinco veces, ¿sabe? Cada una parecía ser la ideal Y luego Cinco matrimonios Con razón usted Si usa mi soñé Es que se nota Sí Maté a tres hombres en duelo Por ellas Y lo pagó bien caro después Pero tiene que ver a Morticia y a Homero Como amigo mío No como psiquiatra Así los puede estudiar y observar Sin que ellos sepan nada Tiene que ayudarlos Bueno, lo siento, pero es que... No seas loco, no seas loco Tiene que ayudar a Morticia No podemos permitir que sea una horrible divorciada Hermosa dice Sí Bien